hola bueno vamos a hacer la urdimbre para tejer el punto barracán les explico vamos a poner primero dos hebras de un mismo color si vamos a seleccionar dos colores para este tejido dos hebras del mismo color y después vamos a poner tres pares cuando comenzamos el par el primer color tiene que ser el diferente al que comenzamos si entonces nos queda un par mostaza con celeste otro par mostaza con celeste y otro par mostaza con celeste ahora vamos a poner acá dos hebras pero del color distinto con el que comenzamos y y después formamos los tres pares el primer color es el diferente al que pusimos acá cuando comenzamos comenzamos con mostaza entonces ponemos celeste mostaza celeste mostaza celeste mostaza estos estos dos los vamos a repetir en la cantidad de veces necesarias del ancho del tejido que queremos hacer si ven acá puse el mismo que el principio y después continúe poniendo en cuarto lugar el mismo que el segundo sí y así sucesivamente es muy fácil de hacer la urdimbre bueno vamos con el tejido vamos a repetir lo mismo que hicimos en la urdimbre dos vueltas celestes o sea dos hebras celestes vamos a hacer dos vueltas celestes hoy vengo con el tejido una hebra mostaza una vuelta una hebra celeste y repetimos lo mismo que hicimos en la urdimbre lo repetimos en el hundre repetimos en el hundre Música Ahora, como comencé con las dos vueltas en celeste, ahora voy a hacer las dos vueltas en mostaza, que serían estas dos, ¿verdad? Música Y ahora comenzamos, ya di las dos vueltas en mostaza, ahora vamos a comenzar con una celeste, una mostaza, una celeste, una mostaza, una celeste, una mostaza. Música 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 Bueno, ya hice las dos vueltas, tienen que conseguir el orden de la urdimbre y no se van a equivocar. Yo ahora voy a seguir tejiendo y después les voy a mostrar el tejido más avanzado. Música 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 para ustedes el peine lo ponen del lado que corresponde, una vez arriba y una vez abajo. dos vueltas celestes, los tres pares y ahora dos vueltas mostazas, y así se va repitiendo y se va formando el batacán, bueno no es tan fácil como les digo siempre pero quizás este es un poco más complicado, pero bueno si siguen el orden de la urdimbre va a ir bien y no les va a resultar complicado. Cualquier cosa me consultan, espero que les salga y seguimos en la próxima.